En la próxima entrega de La Señal, la monologuista y presentadora Sara Escudero responde a nuestro cuestionario sobre conducción. Y despedimos la segunda temporada de La Señal. No te lo pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube y comparte tus momentos favoritos en redes sociales. Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de La Señal.